Bendiciones, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Angie Guerrero para aquellas personas que aún no me conozcan y les doy la formal bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo algunos ejercicios de modelos famosos en Instagram. En este caso le corresponde a William Bonaut. A mí me gusta este en particular bastante. Es Bodybuilding y el mismo cuenta con 723 mil seguidores en Instagram y tiene 1111 publicaciones. También, según su perfil de Instagram, ha ganado el Arnold Classic en el 2018 y en el 2020. Entonces, si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Pero, pero antes de empezar, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo video. Aparte de esto, si te interesa conocerme un poquito más, te invito a que pases por mi Instagram y por mi canal personal de Fitna. Entonces, después de esta larga y tediosa introducción, podemos empezar. Estos ejercicios, obviamente lo publicó recientemente este modelo en su Instagram. En específico, esta rutina la publicó en su IGTV. Él está comenzando con una extensión de tríceps unilateral, como ustedes pueden estar mirando, para de esta forma enfocarse de manera independiente en el trabajo de su tríceps. Puesto que mayormente cuando trabajamos, como muchos de ustedes ya sabrán, cuando trabajamos en manera conjunta siempre hay un lado que es más dominante que el otro. Entonces, esta es una forma de trabajar ambos brazos, que ambos se esfuercen de una misma forma, de manera independiente, corregir debilidades y corregir deficiencias que pueda tener de manera individual cada brazo. Entonces, el mismo está cambiando de instrumento. Ahora coloca una cuerda con la intención ahora de trabajar ambos brazos al mismo tiempo, aumenta el peso. Una de las ventajas que proporciona trabajar o hacer la extensión de tríceps con cuerda es que trabaja la cabeza externa del tríceps. Entonces, ya aquí él está seccionando y trabajando los diferentes ángulos, las diferentes partes de su tríceps para que el trabajo del tríceps sea mucho más completo. Inmediatamente, entonces, sin descanso, se podría decir, vuelve y cambia el peso, se va a otra polea que ya tiene semi preparada y hace una extensión de tríceps con barra. En este caso, tiene una apertura promedio. Aquí se trabaja el tríceps de una manera más general a ambos brazos. Completando de esta forma el trabajo de su tríceps es un trabajo espectacular. Después, aquí el modelo está presentando esta variante que en lo particular a mí me gusta bastante. El mismo está en una polea doble y está realizando un curl en polea alta. La posición es muy importante y tratar de mantener siempre los brazos hacia la horizontal del movimiento. Entonces, en esta opción ya es un curl tipo predicador tradicional con un buen peso alternando los brazos. Es un ejercicio básico para el trabajo de los bíceps. Entonces, todos estos ejercicios los pueden realizar en un mismo día. Muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. No olvides comentar, dejar tu like y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.